Háblenme. Haciendo diligencias, tú sabes, ¿no? De un banco, una vaina, postillando unos documentos, ando en diligencia. Preguntica de mi viaje a España. Pregunten, pregunten. ¿Qué quieren saber? La familia es confirmado que mi brother Vanessa Senior va a estar conmigo en el show de Barcelona. Así que a toda la gente que se quiera tripiar, todos locos en tarima, vamos a estar en el show de Barcelona juntos. Mira, divino, yo amo España, la gente es amable, la comida es divina, todo el mundo es muy respetuoso, España es hermosa. Yo amo España, sé que como todos los países tienen sus problemitas, pero yo en particular disfruto mucho venir acá. Una gran oportunidad. Con respecto al Madrid, el día que fui al campo, conocí a los jugadores y casualmente ahorita ando con Marcelo. Marcelo, ahí está, coño, gran jugador. Y bueno, nada, conociéndolos, conociéndolos. ¿Cuánto tiempo duró en bus de Estados Unidos a España? Todo. Coño, mi pana, no sé, me confunde. Es que no sé si es broma, si tú existes, si fumaste. Sí, sí, me encantaría vivir en España. Lo que pasa es que todo lo que yo hago y todo eso se mueve mejor en Miami. Yo creo que ahí pasa la mayor parte de la industria del entretenimiento latino. Entonces, bueno, por eso estoy en Miami y también me encanta Miami, pero de verdad un retirito una vez en España no caería mal. Mi hermano Manu está cumpliendo 32 años y se lo celebramos con mucho amor. Y aquí esta historia para decirte, hermano, que estoy muy feliz de compartir contigo este día tan hermoso. Dios te bendiga siempre, hermano. Te explico que, amor, duerme como tu amiga la borracha. ¿Sabes esa amiga borracha que tú tienes que llega a las 6 de la mañana y duerme hasta las 3 de la tarde? Te decían de amor. El problema es que no llega borracha y se acuesta a las 11 de la noche. 3 de la tarde está parando ella a disfrutar de España media hora, pues todo lo demás lo está durmiendo. Puedo traer a mi mamá a España porque la ley te exige que tengas mínimo 14 días vacunado. Y a mi mamá le pusieron la segunda dosis en Colombia ayer. Pero la veo ahorita que viajo a mi show en Bogotá y Barranquilla. A los que quieran ticket para su show, denle aquí. Se presentó el lunes en la Gran Vía, en el Capitol. Nada, esa es mi presentación en Madrid para los que quieren saber. Bueno, ticket aquí. A Vargas llega el sábado a Madrid. Si Dios lo permite y si no la deja el vuelo porque a ella se le da por tirarse rumba siempre la noche antes de viajar. Le encanta, esa es su pasión. A ella eso le apasiona. Chamo de eja. En Valerie no la pudimos traer para España porque tenía que perder dos semanas de clase. Y en Estados Unidos los niños no pueden perder dos semanas de clase. No se podía y lamentablemente por eso se tuvo que quedar allá con la abuela y con el papá. Por eso no la pudimos traer. Epa, mami. Mira, no te quiero venir para España. Yo te pago el PCR, mami, el pasaje. Te doy tú, ¿sabes? Para que te ayudes, mami. Te doy tú, cientico. Para que te ayude, que ahora está bien el Hawley. Para que te disfraze a ti, chica. Epa, Adriana. Adriana, dame un favor ahí de la oficina. Emíteme un pasaje. Venezuela, República Dominicana. República Dominicana. México, México, Madrid. Para una amiguita que se viene. Guárdame el secreto ahí, Adriana. No vaya que mi mujer reviste los estados de cuenta de la oficina. Cuidado con eso. Tú sabes que yo te picho tu vaina. Pues, hacerme el favor por la discreción. Se le agradece. Para que unos 150 yo le mando ahí, Adriana. Para el Hawley. Para que se disfraze de gatú de la muerta. Te piden la tarjeta de la vacuna. La confirmación de que te vacunaste. Pues, la tarjeta de te dan cuando te vacunaste. Pero es muy importante llenar el código de salud. Que es como un link que tienes que llenar. Eso es muy importante para poder entrar. Bueno, es obligatorio. Mira, la Unión Europea me mandó una carta. Que amor está desestabilizando la paz de los ciudadanos en España. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo nada más. Yo no estoy claro de ese evento. Lo único que le puedo decir es los TikTokers de Venezuela. Estoy muy feliz que hayan tantos TikTokers duros que están naciendo en mi país. Y que nosotros tenemos que apoyarlos. Para que los panas nos representen en el mundo. Feliz. Acabo de terminar de comer aquí en este local que se llama Empanadish. Y un venezolano que le está poniendo un mundo con su marca. La está matando aquí. Tiene un CC en toda España. Me siento muy feliz de ver a mis hermanos saliendo adelante así. Y apóyenlo. Sigan su cuenta. Si eres venezolano y te encanta la gente que sale adelante. Tampoco exagere en familia. No a todo. A todo no. ¿Se van a cerrar? A ver. e ¿qué tal? Ruta. 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 Gracias.